La cárcel de Segovia, centro de creación, se ha llenado de sueños de libertad y reflexiones en torno a lo que nos aprisiona. Una veintena de artistas conforma la exposición colectiva Galerías, en la que cada uno se adueña de una celda y da rienda suelta a lo que la prisión le sugiere. Con la inauguración de esta muestra, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, estrena el ala izquierda de la cárcel como espacio expositivo, acompañada de los autores, para quienes la cárcel tiene una fuerza muy especial como transmisor de sensaciones. Lo importante es que aquí hay muchos artistas que tienen cosas que decir y yo quiero que este espacio, la ciudad de Segovia quiere que este espacio sea el lugar donde pueden hablar, donde nos pueden contar, donde nos pueden provocar, donde pueden pellizcar nuestra reflexión y nuestra sensibilidad. Para eso está la cárcel, para que un espacio que lo fue de limitación, de libertad y de sufrimiento se convierta en un espacio de libertad creativa. Desde un cálido jardín soñado hasta el frío existencial de la falta de libertad, los 25 artistas ofrecen otras tantas versiones de las soledades del muro. Nadie mejor que ellos para explicar sus propias obras. El proyecto que he presentado para este concurso de galería se llama La cara B del arte y el trabajo trata sobre los bastidores del arte, sobre la parte de atrás, en un sentido metafórico. Lo que podéis contemplar son tanto fotografías del fotógrafo Juan Barthe, en la que aparecen obras de artistas consagrados por su parte trasera, como diferentes lienzos en los que yo he intervenido bien con nombres de otros artistas o bien simplemente con la estética de obras que he contemplado en su parte trasera. Se trata de un tipo de instalación diferente porque normalmente esta parte de atrás es una parte que solo conocen los profesionales que trabajan con las obras, tanto restauradores como galeristas o artistas. Y en este caso, bueno, pues es una liberación en la que permito al resto, al público en general, que contemple estas partes traseras. Se llama Una vida encerrado. Lo que queremos transmitir es, o representar, mejor dicho, una serie de escenas que son las que puede llegar a vivir un preso en la cárcel. Son seis escenas que llegan a una especie de orden lógico y que se repiten continuamente hasta que un preso entra y otro sale. Digamos, la primera de las escenas sería el cobijo que coge el preso con los libros, con la lectura. La segunda sería las relaciones de pareja con la persona que queda fuera mediante el vis-a-vis. La siguiente escena serían las relaciones entre los presos, que sería esta escena que vemos aquí en la que un compañero de celda juega con el otro a través de juegos, las cartas o lo que sea. La siguiente sería el entrenamiento personal ya más solitario que puede llegar a tener un preso dentro de la celda mediante el boxeo o el punching. La penúltima sería ya el derrumbe, digamos, mental del preso en el que recibe una carta de divorcio de su pareja y el paso final ya sería la muerte, tanto mental como física de un preso que queda derrumbado por completo. Y luego todo lo que sería el escenario que envuelve a estas siluetas queremos plasmarlo mediante un calendario que en origen siga un orden lógico en el que el preso va marcando los días que van transcurriendo. Mi intención era hacer una cosa distinta o darle otra sensación distinta a las celdas, porque el espacio imprime carácter. Vamos, de hecho es fortísimo. Entonces intento hacer una cosa más lúdica como traspasar un jardín dentro del espacio de la celda, un jardín soñado. Entonces tiene la parte del espejo donde tú te integras. Sigue siendo un espacio carcelario, pero que tuviera un sentido mucho más lúdico y una ensoñación de lo que podría ser un paisaje dentro de este espacio, que no es un paisaje real y en algunos puntos es bastante crudo. Y el hecho de la música, los pajarillos, ambienta el jardín soñado. Y por otra parte también introduzco ramas para darle una sensación todavía más campestre. Salió de una idea de lo que podría representar para una mujer el encarcelamiento y los sueños de escapar de ahí y los temores como el envejecimiento y temáticas que hemos plasmado en el vídeo y también a través de las esculturas. Es un poco el encerramiento, la construcción de los hombres, es una expansión. La libertad acaba fluyendo de cualquier sitio, incluso un lugar como este, que es un lugar de encerramiento, acaba siendo retomado por la naturaleza y brota. Es una manera de expresar este deseo de libertad y esta finalidad de todas las cosas del hombre que acaba siendo tomado por la poderosa naturaleza. El proyecto que presento se titula Fredo, en italiano es frío, y la idea surge porque es la segunda vez que hago una intervención en una celda de la cárcel, hace cuatro años hice una intervención en una de las celdas de abajo y entonces la cárcel estaba tal y como la habían dejado los presos. Pasé tantísimo frío en ese montaje y me enteré de tantas cosas acerca de la cárcel y de la historia tan triste que tiene, sobre todo en la época de posguerra con los represaliados. Era una cárcel de hombres y de mujeres donde las condiciones eran terriblemente duras. Entonces, a medida que iba conociendo cosas y a medida que iba pasando más y más frío, pensé que quizá sería una buena forma de evocar aquel periodo tan triste de la cárcel a través de un escenario tan frío y tan de olvido y de muerte como es una celda. Nuestra pieza aquí consiste en un friso que se encuentra en la pared de enfrente de la puerta. Entonces, al abrir y cerrar la puerta, se proyecta una sombra sobre el friso que al recorrer el friso parece que hay un perfil que habla. En realidad son distintas facetas, distintos pasos de la pronunciación de un texto que al pasar la sombra rápido sobre el friso parece que pronuncia. En realidad el texto es un palíndromo, entonces tiene un sentido cuando la puerta se cierra y un sentido diferente cuando la puerta se abre. Este proyecto se llama Detenidos, Espacio de Libertad. Es un proyecto adaptado para aquí, para la cárcel, un trabajo que llevo desarrollando desde hace un año. Entonces, lo que aparece son rostros de personas que están en paro en estos momentos, a los que entrevisté en diferentes oficinas del INEM de Madrid y Valencia. Entonces, lo que aparece es la imagen de frente, es la profesión real de las personas y la de perfil que tienen los ojos borrados, como si fuera una parte de la censura. Son todas esas profesiones a las que se han visto obligados a recurrir para tirar para adelante, que están realmente en las antípodas de su identidad. Entonces, todo esto luego lo acompaña a un audio, que son las mismas voces de las personas que están dibujadas, en las que ellas cuentan, qué harían si no hubiese crisis y fuesen libres. O sea, realmente ellos en qué ejercerían, a qué se dedicarían. Entonces, un poco el contraste de una celda, el espacio de libertad y la analogía de parado y detenido, que es muy fácil, pero que creo que tiene bastante que ver con lo que está pasando.